¡Hola mis chicos! ¿Cómo estáis? Bueno, muchos me habéis preguntado en los últimos vídeos qué tratamientos me he hecho del pelo, qué me he hecho exactamente y hoy que me toca ir a la pelu a repetir el tratamiento porque como sabéis lo traje frito totalmente de Punta Cana pues quiero que os vengáis conmigo, vamos a pasar la mañana por ahí poniéndonos guapas Como ya sabéis, me decolore el pelo hace ya unos meses me lo puse primero blanco, luego me fui a Filipinas y a Punta Cana y se me destrozó el pelo porque claro, con tanta decoloración me hice tres decoloraciones pues la playa, la sal, el sol no son nada de buenos amigos entonces cuando vine a Punta Cana fui a ver a María de Estudio 25 y le dije, María me voy a tener que cortar el pelo, lo tengo fatal y me hizo varios tratamientos, me dio un baño de color para oscurecerlo y sanearlo ahora que han pasado unas semanas es ideal volver a repetir el tratamiento porque yo lo tenía muy, muy, muy mal entonces nada, veniros conmigo que nos vamos a la pelu bueno pues ya vamos en el coche, mi supercoche nuevo que ya lo visteis en Stories nos vamos a ir a Quijorna que está a las afueras de Madrid es un pueblo que está como a media hora de aquí así que vámonos de viaje en el TNAT móvil pues ya hemos llegado la verdad es que es un gusto venir aquí silenciosos, escuchan los pajaritos aire limpio os presento a María que es la que hace magia, potasia, borras y maravillas con mi pelo hola chicos hola además ella tiene un Instagram muy guay donde sube un montón de peinados y todo que os lo voy a dejar aquí abajo para que lo sigáis ¿cómo me ves hoy María? pues guapa como siempre pero bueno, vamos a matizar un poquito y sobre todo vamos a hidratar para que se quede todavía más precioso vale, genial me ha dicho María que lo primero vamos a dar un matiz arriba en la raíz para difuminar las mechas después un baño de color, para el resto del pelo y después haremos los dos tratamientos el de hidratación intensiva y el de botox bueno chicos, pues lo que vamos a hacer es aplicar un matiz simplemente para quitar un poquito del tono doradito que nos ha quedado ahí la mecha con los lavados, con el desgaste y que se nos vuelva a quedar más apagado y luego lo que vamos a hacer es matizar todo para que se nos iguale el color y luego sobre todo que quede muy suave, muy hidratado el cabello que nos gusta mucho que quede muy suave y muy brillante son brutales las tintas que tenemos en la pelu luego salimos ideales, pero mientras tanto es como un melocirazón vamos a preparar una hidratación que lo que nos va a hacer, aparte de hidratar como su nombre indica sobre todo es dar mucho brillo y luego otra que lo que va a hacer es dar mucho volumen una de brillo y otra de volumen que maravilla, que guay dan ganas de beberse lo que no de cócteles en la pelu así de buena mañana este plano puede ser mortal con la cabeza metida en el lavabo ahora que nos toca uy, nos toca lavadito sobre todo con el matiz lo que hemos hecho ha sido quitar el doradito para que no cuide más tiempo se tapa un poquito la mecha y queda más natural y ahora nada, vamos a dar un shampoo normal porque vamos a aplicar el tratamiento después vamos a dar el bañito de color para que se nos unifique un poquito el tono le he puesto un poquito de hidratación primero y luego ya hacemos el tratamiento de hidratación vamos a ello perfecto bañito de color que me va a quedar un poquito más oscuro o no? nos va a quedar más matizado más brillante pero en la línea de tono un pelín más oscuro lo que es la base vale vamos a poner la mascarillita unos minutos antes de empezar con el tratamiento de hidratación chicos primero mascarilla después tratamiento de hidratación y después botox o sea, voy a salir de aquí con el pelo que se van a girar por la calle uuuh, que pelo más brillante bueno, vamos a preparar el segundo tratamiento vamos a mezclar con un poquito de agua está muy calentita el agua y se hace una masita consistente esto nos va a aportar un poquito de cuerpo y de volumen y luego nos vamos a aplicar un poquito de serum en las puntas para que nos dé más brillito al cabello todavía ¿veis? se hace una masita ¿este es el botox? este es el botox eso es es un compuesto que lleva un poquito de rellenador capilar donde lo que hace es un efecto pues de más gordito más volumen para el pelo finito está genial y luego en las puntas echaremos un poquito de serum y ahora queda lo más guay el momento esperado cuando se seca y vemos el resultado mirad que guay que ya se me ha quitado lo que traía naranja ya que es obvio cuando se me pone el pelo naranja me lo he oscurecido nada, un pelín con el baño de color me ha matizado la raíz y mirad que brillo como tengo el pelo con lo que más que lo tenía ahora peinarnos mira María que es una especialista en poner extensiones de verdad me voy a poner un poquito aquí delante para rellenar vamos a rellenar un poquito la parte de adelante para que no se nos note el destilado de este mismo tono y vamos a aportar un poquito más de cantidad ahora así tengo todavía más volumen y así está un poco más largo porque como ya me ha crecido vamos a ello de hecho ni yo misma sé cuál es mi pelo y cuál es la extensión pues que es perfecto vamos a cortarlas un poquito para que quede destilado y peinamos vale guay pedazo como un ángel de victoria's secret maltajado pues lista súper guapa bueno pues ya veis el resultado me he puesto más feliz me oscurece un poquito me he hidratado me he puesto alguna extensión kit completo así que si os ha gustado dais un like y así os hago más vídeos de mis pasos por la peluquería y no olvidéis suscribiros al canal también y así os hago más